De nuevo, ¿qué apuntes tienes concretos sobre cómo estás hablando en estos 25 años de periodo de edad? En estos 25 años, para mí, esta tarde. Porque hoy lo he visto por primera vez. ¿Nunca lo habías visto? No, lo he pasado al girar el dial y lo he editado, porque no es un programa que me guste en absoluto. ¿Pero nunca lo habías visto? Por eso no, lo he visto ahora por beber, y casi por matoquismo. Porque tenía que venir a este programa y tenía que tener algunos datos objetivos para una clínica que espero sea constructivo. En primer lugar, yo creo que Fernando es un hombre muy bien intencionado. Y que tiene la conciencia tranquila. Él cree que hace bien, que no domine, que si hace... Que las personas hagan algo, aunque sea ridículo, para obtener un premio. El único que ha dicho en una entrevista que leí últimamente, es para que precisamente no sientan que es una limosna. Sino que sientan que con ese pequeño sacrificio, con ese pequeño ridículo, se han ganado un premio. Es decir, no se lo han regalado. Entonces, la posición de Fernando, en el aspecto ético de la limosna, la humillación, por un regalo, por unos tantos millones, yo lo entiendo. Él tiene su conciencia tranquila. Él no entiende eso de la humillación. Y hay que darle el beneficio de la... No de la duda, de la certeza. Uno. Segundo. Yo no creo, por tanto, que Fernando, unirle a la gente deliberadamente. Si lo hace, es sin darse cuenta. Y con gran tranquilidad y conciencia, porque no cree que lo está haciendo. Segundo. La televisión nuestra es la televisión subdesarrollada, que corresponde a un país subdesarrollado. Pero lo que a mí me extraña, porque técnicamente sí ha avanzado la televisión en el Perú, sobre todo la televisión comercial, es que un programa que tiene 25 años, esté tan atrasado en el aspecto técnico, ¿no? Yo no sé nada de técnica de televisión, pero el ser es una vergüenza. Parece una tontería de segunda clase. La manera como se leen los avisos por ese señor que se llama, no sé tanto, agarrando un papelito, ¿no? El programa es francamente digno de publicitar y de cualquier pueblecito en que se estuviera transmitiendo de la Tercanía de Lima. Nosotros he dicho, estoy criticando el programa en este momento, no desde el fondo, sino desde la forma. La tan americana televisión, ese programa es una vergüenza. Comparándolo con otros programas que tiene, de un nivel técnico, mil veces superior, aunque el nivel cultural sea igual de malo. Mariana, a ver si no van a leer acá en Panamericana, nosotros hacemos deliberadas, no hay críticas a otro canal que no es mi intención, por supuesto. A ver si a nuestro que pueda responder a... El señor Franco, la doctora, voy a ser franco yo, y es una mujer con una cultura privilegiada, que ha estudiado muchísimo, que según dijo el otro día, se separó de su esposo, porque su esposo la trataba muy bien, la quería mucho y la atochaba mucho. En segundo lugar, dice la doctora, yo no la voy a interrumpir con todo, la doctora dice que no ha visto más cada vez, y trabaja 25 años. Soy una vergüenza, un beneficio, un atraso para Panamericana, ok, todo lo que ella quiera. Me dijo temprano, antes de venir al programa, que mis chistes eran muy fáciles. Como estamos en un programa para adultos, y estamos en un plan de francesa, yo en 25 años, frente a una cámara, no voy a decir las palabras que ella ha dicho, como en el programa de TV que lo tengo grabado, y en muchas partes decir, ¡juro, carajo, bebés, mierda! Eso ahí cuenta. Y yo nunca le he dicho, y la sigo respetando, por lo tanto, ella es mujer, yo soy hombre, ella es mi hija, yo soy una masculina, yo soy una, la cabeza de un alquiler a la oreja, pero yo no tengo, yo no tengo nada, yo no lo he dicho ella, tengo un palmano, son los peores que hay, pero nunca me he atrevido a decir, para que vean los niños las licitadas que dice ella y nunca las he licitado las dice después habla usted señora me termina ahora le doy a decir a mi señor bueno lo que veo es que Augusto Fernando si tiene un nivel de incultura que le permite confundir el decir carajo mierda o lo que sea que son palabras que están en el millonario de la cadena de la lengua con la vulgaridad esencial que puede tenerse vulgaridad sin decir ni una sola licura la vulgaridad es una condición espiritual y mucha gente que es muy vulgar jamás ha dicho una palabra de las llamadas palabrodotas o licuras son cosas muy distintas ser vulgar y decir porque yo lo digo delideradamente por lingüista y por antimachista porque para mi es una posición es una toma de posición hacer que los hombres se estandalicen desde una mejor culpa a la que no pueden a tocarle en punta ¿no? diga carajo mierda y luego jamás he dicho en mi vida lo digo ahora para primera vez nuevete mi léxico yo tengo demasiado léxico reducido a carajo mierda y joder antes de hacer una pausa comercial